¡Hola a todos! Hoy se viene un vídeo muy random al canal, ya que muchos de vosotros me estáis preguntando cómo es mi PC. Por eso he pensado que sería buena idea hacer un vídeo explicando los componentes que tiene mi ordenador, por si alguien tiene pensado actualizar el suyo, quizá pillar ideas. El spoiler que os haré es que no tengo un PC como el de Auron o del estilo. Vamos, que no es una nave espacial, es un PC como el que puede tener tu primo o tu vecino. Pero para editar en 4K con DaVinci Resolve, jugar en Ultra en 1080 o medio en 4K en los juegos actuales, funciona a la perfección. Al ser un PC terrenal no tendrás que rehipotecar tu casa para poder montarlo. Mi PC no es el más potente ni el más caro del mercado, pero es bastante decente para hacer lo que necesito en mi trabajo. Mi objetivo siempre ha sido, además de programas gratis, ya sabes, encontrar el equilibrio entre potencia y precio. Y creo que con este PC lo he logrado. Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿cómo es mi PC normalito para editar en 4K? Ah, y no es tan caro. Bien, me estaba guardando las cajas de cuando me pillé las piezas hace unos meses para grabar el vídeo. Y siempre lo he ido posponiendo. Estoy a pocos días de que me echen de casa por ocupar espacio. No entiendo nada. Sí, sí, del profesor Saitama es capaz de ganar a quien sea, pero es un huevon en casa. Así que empezaremos por lo más básico, la placa. La placa base que tengo es una MSI MPG B550 Gaming Plus. Y bueno, básicamente la pillé porque el procesador que compré es una AMD. Y además de la capacidad de expansión que tiene, comentar la posibilidad de actualizar a Windows 11, gracias señor, sin ningún tipo de problema. Es fácil de instalar y por la calidad-relación-precio que tiene, para un PC decente lo recomiendo al 100%. El procesador que pillé es una AMD un Ryzen 7 5800X y puedo decirte que es uno de los mejores procesadores para edición de vídeo y dibujo digital. El procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos, lo que significa que puedo manejar múltiples tareas a la vez, sin ningún tipo de problema. Seguramente que para jugar te irán mejor otros procesadores, pero como yo te digo, yo utilizo el PC como una herramienta, así que para jugar prefiero la Play. Para darle fresquito a Ryzen opté por este ventilador, un Cooler Master Hyper H410R, porque además que los ventiladores que suelen venir con los procesadores son un poco ñorder, en este Ryzen 7 ni siquiera venía uno. Estéticamente es muy bonito, no hace casi ruido y además creo que me mantiene unas temperaturas correctas sobre los 45 grados, haciendo cosas básicas y cuando trabajo al 100% llega a unos 80 más o menos. En cuanto a la RAM, tengo 32 GB de una Corsair Benjans o como narices se diga, vaya nombre le ponemos. Bueno, te diré que es un DDR4 o 3600. Es una cantidad suficiente de RAM para la mayoría de los proyectos de edición de vídeo y dibujo digital, y la velocidad de 3600 creo que me va muy bien para mantener el rendimiento a niveles altos. De momento ninguna queja, no he tenido momentos todavía de sufrir con este PC. Mientras renderizo, puedo estar haciendo otras cosas como por ejemplo la miniatura del vídeo. Sobre el disco utilizo un MSI, un Spatium M390. Es un M2 de 500 GB que creo que es suficiente. Este SSD tiene una gran velocidad de lectura y escritura, por lo que puedo abrir y guardar archivos super rápido. Después, para compaginarlo con el M2, tengo un disco duro de 2 TB que lo uso para guardar ficheros, copias de seguridad y lo que necesite. Además, también le acople mi viejo SSD, de unos 250 GB, que lo uso más que nada para instalar otro tipo de programas o simplemente para el caché de los programas de edición de vídeo. Así va mucho más rápido. Por último, quizá viene la decepción de muchos, es la gráfica. Ya que esta no la actualicé con las demás piezas, he aprovechado la gráfica que tenía del 2017 porque para lo que hago, de momento me sobra. Es una GTX 1060 de 6 GB. Sé que no es la más nueva ni la más potente, pero es suficiente para manejar mis proyectos de edición de vídeo y dibujo digital. Por cierto, esta es una de las piezas que me pillé cuando actualicé el PC en lugar de comprarme el iMac. Lo comenté en este vídeo que te dejo por aquí. La tarjeta gráfica es importante para renderizar y acelerar la vista previa de los proyectos en DaVinci Resolve. Y bueno, de momento todo en 4K, sin quejas. Eso sí, ahora que cambié el procesador, la pobre la llevo al máximo siempre. Tengo claramente cuello de botella, ya que el Ryzen ni se entera y la 1060 va al 100%. Pero mira, por otro lado, la puedo exprimir a tope y de momento, como digo, me sirve para lo que hago. Y por último, cuando me pillé las piezas, encontré este pack que venía con ratón, con teclado y unos cascos de la marca Corsair. A ver, no es un teclado mecánico, es de membrana, pero bueno, creo que hace el apaño. Además que se ve de bastante calidad, puedes controlar el RGB con un programa que podéis instalar en el PC y bueno, queda estéticamente bastante chulo. Bueno, y ahora vais a ver lo que veo yo cada día cuando estoy grabando vídeos. Este sería, si queréis llamarlo de alguna manera, mi setup. Aquí tengo mi entretenimiento, un mando de la Play 4 por ahí suelto, que lo uso para jugar con la Nintendo Switch que tengo ahí conectada también a ese monitor. Aquí podemos ver el teclado Corsair que os comentaba antes, que bueno, no es mecánico, es de membrana, pero hace bastante el apaño. Es muy bonito y la verdad que se ve de bastante calidad. Viene conjunto también con el ratón y aquí podéis ver, pues bueno, que tengo también un par de lápices de las tabletas digitales que voy utilizando para hacer mis animaciones y dibujos digitales. Aquí el ratón Corsair que venía con el teclado. Aquí mi maravilloso micro con el que estoy grabando ahora mismo esta voz en off, porque si no, si lo grabo con el móvil se va a escuchar un poco ñorder todo. Aquí pues los mandos de la Play, que es el otro entretenimiento que tengo por ahí. Bueno, pues esto sería más o menos la mesilla que tengo para poder hacer mis trabajillos. Si bajamos un poquito en el sótano tenemos aquí la torre que os comentaba. Es una torre con una caja bastante sencilla y bueno, el ventilador que hemos podido ver antes, la verdad que aparte de que hace muy poco ruido, bueno, puedes configurar el tema de las luces, la MSI también que hemos visto y sobre todo esta fuente de alimentación me chifla. O sea, es que puedes modular también la luz que te proporciona y queda muy chulo. Los ventiladores también tienen RGB, que esto venía directamente con la caja. Y en fin, esto sería como una especie de vista previa en general de cómo tendría montado el escritorio para poder trabajar y jugar. Al final aquí hago un poquillo de todo. Y si miramos para arriba ahora, podéis ver que tengo mi mini colección de Funkos. No podía ser de otra forma. Tiene que ser de Dragon Ball, lo siento. Y por ahí se ha colado un Saitama que me regalaron que me hace mucha ilusión. Le faltan las gafas. Y si giramos un poquillo a la derecha podemos ver el mini santuario que tengo. Es una especie de rinconcito que tengo en casa donde puedo guardar todas mis fricadas. Ahí podrás ver la Nintendo 3DS, un par de Game Boy Advance que tengo, una Game Boy Color. Eso que señalo es un Hawkeye de Japón que me trajo un buen amigo. Pues juegos de la Nintendo DS, de la Nintendo Switch, de la Play y mi pequeño rinconcillo de mangas. Obviamente también destaca Dragon Ball. Lo siento, es que es así. Encima ahora estoy empezando dos o tres series más que al final me voy a quedar sin espacio para poder guardar todos los mangas. Es una auténtica locura. Y en la parte de abajo pues no voy a enfocar porque bueno, tendríamos cosas de mi mujer que de momento no venirá al caso. Y bueno este sería el pequeño espacio donde puedo guardar como comentaba pues todas mis fricadas. En general estoy muy satisfecho con este PC para edición de vídeo, dibujo digital. No tengo problemas de rendimiento y todo funciona como debería. Como digo lo que buscaba era editar con comodidad, que fuera fluido y mientras hago el render de un vídeo pueda hacer otras tareas como crear la miniatura o hacer cosillas de mi web. Si estás pensando en construir tu propio PC para edición de vídeo o dibujo, te recomiendo que busques un equilibrio entre potencia y precio, como lo hice yo. Y eso es todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo y te sirva para tener alguna idea de cómo montar tu nuevo PC y para cotillear. Además dejaré en la descripción todas las piezas que pille en Amazon. Así que... ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!